En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Irapuato, la ciudad de las fresas, para darnos a la tarea de preguntarle a la ciudadanía qué opinan sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya lleva más de año y medio al frente de nuestro país y que ha sido duramente criticado en los temas de seguridad, lo de la corrupción, lo de la salud, lo de la pandemia. Vamos a saber qué opina la gente de Irapuato sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su desempeño hasta ahora. Acompáñanos a descubrirlo. ¿Cómo ve usted a López Obrador? ¿Qué le parece como al presidente? Malito. Muy malo. Como presidente muy malo. ¿Cómo ve López Obrador? No, pues está igual. Sigue igual todo. ¿Ha habido mejoras con él o no? No, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo ve a López Obrador? ¿Cómo ve el presidente de la república? ¿Le parece que va bien? ¿Le parece que va mal? ¿Cómo lo ve? ¿Para mi persona? Pues no, no, no está dando el ancho como se debe por la inseguridad que está abasteciendo aquí el Estado. ¿Y usted al presidente López Obrador, señora? ¿A usted qué le parece? ¿Cómo va el presidente de la república según su perspectiva? No, pues hay unas cosas que las ha hecho bien, pero hay otras que nomás no las ha hecho tan bien. ¿Qué le ha faltado, señora? Hay mucha inseguridad, sobre todo. No están bien hechas las cosas porque uno tiene miedo de salir a la calle porque hay muchos robos, muchos asaltos y ahorita con la pandemia pues no hay trabajo. ¿Cómo le parece el desempeño del presidente? Él debería de conocer los lugares donde realmente se esté dando porque no es lo mismo nada más decir al aire, sino estar en una realidad. Que vengan las trincheras, que no esté ahí nada más en su lugar. Que ahora sí ya se cubre, porque antes si no decía hasta abrácense y todo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Usted cómo ve al presidente López Obrador? ¿Qué le parece su desempeño hasta ahora? Excelente empeño. Desempeño muy bien el señor y está viendo por toda la nación. Además que está al tanto de todo. Por ejemplo, próximamente va a salir a Querétaro y algunos otros estados y eso es muy bueno. Mantiene informada a toda la gente. ¿Cree que López Obrador está ahí haciendo bien el trabajo? Sí. Sobre todo las vacunas que están próximas a llegar. Yo sí lo veo desde ese punto de vista. ¿Tú cómo ves el desempeño del presidente López Obrador hasta ahorita? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece que va llevando el país? Pues es que se necesitan muchos años para poder llevar a un país a lo grande, creo yo. Pues como todo presidente no tiene sus buenas cosas y sus malas cosas. Entonces, pues sí era lo que comentaba que pues es cuestión de tiempo, más que nada. Tenemos que ser conscientes, tomar las medidas. Ya si él no es tanto responsable de nosotros, pues nosotros mismos por nuestra salud y por nuestras familias tenemos que ser responsables. No, pues a mí me parece que salgan las cosas bien por el momento. ¿Y le ha gustado lo que va haciendo? Sí, la verdad a mí sí. ¿Qué ha visto usted? ¿Algo diferente de los gobiernos pasados que me pueda platicar que ha visto alguna mejora con este presidente López Obrador? Pues, por ejemplo, a los adultos mayores. Sé que les ha dado más apoyo. Y no hablemos de eso, no. Para mí es una decepción. ¿Es una decepción? Sí. ¿Por qué, señor? ¿Qué ha visto usted? Un montón de cosas que ahorita no tengo tiempo de decir, pero de todo lo que dijo en campaña, nada cumplido. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente. La opinión de los irapuatenses sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador está dividida, como ya lo vio usted. Algunos consideran que ha hecho un excelente trabajo, no tienen queja alguna. Mientras que algunas personas consideran que no ha cumplido ninguna promesa de las hechas en campaña, que ha resultado toda una decepción. Allá en casa usted tiene la última opinión. Esa es la que pudimos recolectar de los habitantes de Irapuato hoy, aquí, por parte de TV Libertad. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer. ¡Gracias!